hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a cambiarle la contraseña del wifi fácil y rápido tenemos lo que es el módem e internet podemos observar que tiene la red wifi 2.4 y la 5g así que nos vamos a dirigir al explorador aquí vamos a ingresar la siguiente ip 192.168.1.254 le vamos a dar enter esperamos un momento a que cargue nos va a direccionar a lo que es esta página aquí dice nombre de usuario donde vamos a ingresar y acá vamos a ingresar arroba digo une asterisco y le vamos a dar aplicar esperamos un momento a que cargue cuando estamos acá podemos observar que tenemos la 2.4 y la 5g así que la que nos interesa más que todo es la 2.4 aquí podemos observar que mi red wifi se llama tome y tenemos la contraseña del 1 al 8 así que lo que nos interesa en este vídeo es cambiar la contraseña así que lo que nos interesa en este vídeo es cambiar la contraseña del wifi así que vamos a colocar vamos a colocar al contrario 8,7,6,5,4,3,2,1 y le vamos a dar aplicar como pueden observar en la parte de arriba que completamente desconectado el internet vamos a conectarnos nuevamente aquí vemos que la red wifi no se conecta por lo que ya cambiamos la contraseña entonces entonces nos vamos a parar encima de la red wifi y le vamos a dar olvidar red nuevamente vamos a ir y vamos a ingresar la contraseña nueva 8,7,6,5,4,3,2,1 pueden observar esta fue la contraseña nueva que le coloque llamar conectar como pueden ver de esta forma he cambiado la contraseña wifi espero que les sirva este vídeo amigos y nos vemos en una próxima recuerden que fue creado por mil reproducciones gracias